La Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías Soy Alejandro Iglesias Rossi, director de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y les doy la bienvenida a nuestra presentación en FESTIVAR, el Festival de Proyectos Culturales con Impacto Social. En este concierto, titulado Sonidos de la América Oculta, recorreremos la geografía sonora de nuestro continente, desde la Patagonia hasta Alaska. Escucharemos Danza del Altiplano del maestro Leo Brauer. Inspirada en la tradición autóctona de los Andes, la Danza del Altiplano es una de las piezas de guitarra más famosas de uno de los últimos mitos vivientes de la música clásica, el maestro cubano Leo Brauer. La orquesta fue invitada a Cuba por el maestro Brauer para su 75 aniversario y allí pensamos, junto a Leo, en la posibilidad de orquestar varios de sus trabajos para los instrumentos indígenas de nuestro continente. El estreno mundial de la nueva orquestación de la Danza del Altiplano se realizó en el año 2017 en la Universidad Nacional de 3 de febrero delante del maestro Leo Brauer con una orquesta de 60 miembros en lo que fue su primer viaje a la Argentina. La versión que les presentaremos fue interpretada en el Valle Sagrado de Cusco, Perú en el año 2019. La orquesta de Cusco, Perú 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 ¡Gracias! 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 Escucharemos Araui, Ritual, obra que me pertenece, para cuatro solistas, recitantes, Orquesta Sinfónica y Orquesta de Instrumentos Autóctonos. La obra está basada en una antigua plegaria quechua viracocha, dios andino, y es recitada por el sacerdote jaguar y su doble espiritual, el búho mágico. La oración es un araui, un antiguo género de poesía lírica autóctona, muy extendida en el Imperio Inca. Los solistas utilizan las marimbas indígenas, así como las quenas y los moxenios, flautas autóctonas, con su vernacular forma de interpretación. La oración es un antiguo género de poesía lírica. La oración es un antiguo género, y es un antiguo género, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ti-ki-ki... Tikaku-chu... Tikaku-chu... Aplausos Escucharemos, entonces, en la escala de la tierra, para aerófonos precolombinos de arcilla, de diferentes tradiciones de nuestro continente. La obra pertenece a Susana Ferreres. Entonces, en la escala de la tierra he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti. Machu Picchu, escribe Pablo Neruda en su canto general. Esta obra pone en valor la extraordinaria riqueza de los instrumentos precolombinos hechos de tierra, de las tradiciones mochica, inca, maya, azteca, mexica y vicús. Las ocarinas gigantes, tradición prácticamente desaparecida desde hace siglos, pero a las cuales la orquesta decidió volver a darles vida, e inclusive enseñar su construcción en el ámbito académico en nuestra universidad, son instrumentos de un profundo contenido simbólico y estético, y poseen una tímbrica singular. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Escucharemos Dado para ensamble de Birimbaos de Naná Vasconcelos, en la versión del ensamble de Birimbaos de nuestra orquesta. De carácter extremadamente virtuoso e hipnótico, esta pieza, escrita originalmente por Vasconcelos en 1979, para su propio Birimbao de dos cuerdas, es la primera obra clásica para este instrumento. El Birimbao es un arco musical hecho de una rama curva, una cuerda metálica tensa y una calabaza que sirve como resonador. Este instrumento, de carácter central en la práctica de la capoeira, el arte marcial brasileño, comanda el movimiento de los capoeiristas en la roda y forma parte de la tradición religiosa del candomblé do caboclo. Esta versión fue interpretada en el año 2019 en el Glacier de la Meillie, a 3.200 metros de altura, durante el Festival Mecien de los Alpes franceses. Este instrumento, de carácter central en la roda y forma parte de la tradición religiosa, de carácter central en la roda y forma parte de la tradición religiosa, de carácter central en la roda y forma parte de la tradición religiosa, de carácter central en la roda y forma parte de la tradición religiosa, de carácter central en la roda y forma parte de la tradición religiosa, de carácter central en la roda y forma parte de la tradición religiosa, de carácter central en la roda y forma parte de la tradición religiosa. Gracias por ver el video 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 En un texto que se titulaba O inventamos Y que solo pueden llevarnos hacia la insatisfacción La que llevó a crear la orquesta de instrumentos autóctonos Y nuevas tecnologías De la Universidad de la Universidad de la Universidad Nacional de 3 de Febrero Fundada como espacio de la Universidad 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 de la Univers Este a priori hace que los instrumentos nativos de América no tengan la misma dignidad ontológica que los instrumentos heredados de la tradición europea y que los creadores no los tengan prácticamente en cuenta. Asimismo, la orquesta busca franquear las dificultades con que se encuentra comúnmente el artista en América y cuya consecuencia es la constante migración hacia centros culturales donde, aparentemente, esos problemas están resueltos, con el consecuente desarraigo individual y empobrecimiento cultural comunitario de sus países de origen. En la Universidad Nacional de 3 de febrero, el proyecto, inaugurado por la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías como vector artístico, ha sido continuado por la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, así como la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América como vectores académicos, en lo que la teoría y praxis llevada a cabo por nuestra orquesta se plasma en la enseñanza universitaria. Por último, quisiera añadir que quienes estuvimos en el génesis de este proyecto tuvimos como deseo profundo que la generación que nos continúe en este proyecto enfrente los desafíos de su tiempo con armazones conceptuales dignas de los sueños de nuestros libertadores que creyeron que América es capaz de ser original que, como citaba antes a Simón Rodríguez de una vez dejemos de ser sólo dueños de nuestras tierras para llegar a ser dueños de nosotros mismos. Quizá, en ese momento, ser americano deje de ser sólo la pertenencia a un lugar geográfico y pase a ser una dignidad que hayamos conquistado cada uno de nosotros personalmente. Escucharemos Lonquén para voz solista interpretada por Susana Ferreres Orquesta de Instrumentos Autóctonos y la Orquesta Filarmónica de Río Negro dirigida por el maestro Martín Fraile La obra pertenece a Sergio Ortega Sergio Ortega fue el músico personal del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda y autor de himnos emblemáticos del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende como El Pueblo Unido Jamás Será Vencido y Venceremos Lonquén es una localidad en las afueras de Santiago de Chile en el año 1978 una cuadrilla de obreros que estaban trabajando en una mina tiraron abajo una pared y encontraron decenas de cuerpos que habían sido amurados tiempo atrás esos cuerpos estaban ocultos allí desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 La obra está basada en la rítmica del Nguiyatún ritual sagrado de los mapuches de nuestra Patagonia Sergio decía que su sueño era pulir sus obras como Lautaro el jefe indígena de la Araucanía pulía sus flechas contra el invasor foráneo Interpretar esta obra hoy que Sergio ya no está con nosotros es hacer presente y homenajear a un amigo entrañable con el que compartimos entre otras cosas una misma visión de América Lonquén los hijos Lonquén y hermanos Lonquén Matados Lonquén Los perros Lonquén Los gritos Lonquén Lonquén, cuchillo Lonquén, Lonquén Las balas Lonquén, Lonquén Allende Lonquén, Lonquén Mi padre Lonquén, Lonquén Presente Lonquén, Lonquén Se muere Lonquén, Lonquén Mi hermano Lonquén, Lonquén Mañana Lonquén, Lonquén La lluvia Lonquén, Lonquén Silencio, lo que, lo que, la noche, lo que, silencio, lo que, silencio, lo que, 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 lo Abrieron Lonquén, Lonquén, la mina Lonquén, Lonquén Abrieron Lonquén, Lonquén, los hornos Lonquén, Lonquén Hundieron Lonquén, Lonquén, los cuerpos Lonquén, Lonquén Echaron Lonquén, Lonquén, la tierra Lonquén, Lonquén Taparon Lonquén, Lonquén, la sangre Lonquén, Lonquén Sencilla Lonquén, Lonquén, Cinco años Lonquén, Lonquén Durmieron lo que, lo que, oculto lo que, lo que, metido lo que, lo que, los padres lo que, lo que, los hijos lo que, lo que, durmieron lo que, lo que, metido lo que, lo que, el viento lo que, lo que, no olvida lo que, lo que, cinco años lo que, lo que, llorando lo que, lo que, buscaste lo que, lo que, Tu padre Lonquén, Lonquén, luchando Lonquén, Lonquén Buscaste Lonquén, Lonquén, tus hijos Lonquén, Lonquén La vida Lonquén, Lonquén, no miente Lonquén, Lonquén Del fondo Lonquén, Lonquén, de duro Lonquén, Lonquén Doliente Lonquén, Lonquén, renace Lonquén, Lonquén La fuerza lonquén, lonquén, portada lonquén, lonquén De nubes lonquén, lonquén, australes lonquén, lonquén Rocío lonquén, lonquén, chicoré lonquén, lonquén Emerge lonquén, lonquén, sonriente lonquén, lonquén La aurora lonquén, lonquén, despierta lonquén, lonquén La clara lonquén, lonquén, mañana lonquén, lonquén sus voces de fuego las calles se llenan de gritos y canto la madre levanta la rosa chilena tus campos entreguen roger ... ... é... ... ... su vida su tierra oque los hijos oque de chocolate Chilenoque, loque, chí de loque, loque ¨chí de loque, loque ¨chí de loque, loque¨ Gracias.